Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y mucho gusto. Me encanta hacer podcast y sobre todo algo que me encanta es poderte comentar que a través de este canal vas a ver mi primer podcast. Y es que precisamente el día de hoy tengo un tema que te va a interesar. Quizás a lo mejor tú no lo padeces, pero siempre tenemos algún pariente o algún amigo que sí lo está padeciendo. Es por eso que este tema te voy a platicar de los beneficios o lo que viene siendo mejor la terapia del senderismo contra la diabetes. Primeramente tenemos que conocer que uno de los primeros problemas que ocasiona lo que es la diabetes es depresión. Y hay que hacernos la pregunta, ¿qué es la depresión? Bueno, este es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También es denominada como trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que la persona tenga dificultades para realizar las actividades cotidianas y que hasta a veces se sienta que no vale la pena vivir. Muchas veces también por ahí tenemos algún amigo que padece diabetes y no necesariamente puede tener la diabetes sino también una depresión. Por ello es recomendable lo que es el senderismo. Síntomas, principalmente la diabetes. Aquí van estos temas, estos puntos que son importantes. Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, abarrotados de enojo, irritabilidad, frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Pérdida de interés o placer por la mayoría de actividades habituales de todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o deportes. Alteraciones de sueño como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren de un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida o aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar y hablar y hacer movimientos corporales. También tenemos lo que son los sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches. No se olvide también que esto incluye la dificultad de pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables como el dolor de espalda o de cabeza. Los síntomas suelen ser lo suficientemente graves para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas como el trabajo y la escuela, las actividades sociales o las relaciones con otras personas. En el caso de los adultos pues existen estos problemas que es la memoria o cambios de la personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida de apetito, problemas del sueño o pérdida de interés en el sexo, que no son resultado de una enfermedad ni de un medicamento. Querer quedarse en casa con frecuencia en lugar de salir a socializar o hacer cosas nuevas, pensamientos o sentimientos suicidas, especialmente en los hombres mayores. Las cifras de la Secretaría de Salud Federal aquí en México, estos casos detectados de depresión crecieron exponencialmente entre el 2014 y 2016 y pues los casos detectados se han prácticamente cuadruplicado pues prácticamente en Nuevo León. Ahora, vamos a hablar por ejemplo los datos del reporte epidemológico del 2014, se detectaron sólo 810 casos en Nuevo León, mientras que en el 2016 esta cifra creció a 3218 casos, es decir 297.3% más. Resalta además que la mayor cantidad de casos son detectados en mujeres. La diabetes de tipo 2 y depresión como enfermedad crónica que es esfuerzo que realiza la persona, sean muchos o pocos, no le van a ayudar a curarse sino a evitar empeorar y pues también la vivencia en peligro constante y ligado a lo anterior como intenso miedo al futuro, ya que aunque no produzca síntomas reseñables, no puede estar presente una persona. Bien, aquí ya te he platicado de lo que vienen siendo las circunstancias de la diabetes, cómo ha crecido, entre otras cuestiones. Te voy a platicar ahora de los beneficios de poder practicar lo que viene siendo el senderismo y cómo te va a traer a ti pues mejoras y más si estamos padeciendo diabetes. Punto número 1. El aumento de la autorización de la glucosa por el músculo. Mejora la sensibilidad de la insulina como punto número 2. Punto número 3. Reduce las necesidades diarias de insulina o disminuye las dosis antidiabéticos orales. Controla el peso y evita la obesidad. Punto número 4. Mantiene la tensión arterial y los niveles de colesterol. Siguiente punto, evita ansiedad y la depresión y el estrés. Y último punto, reduce la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. El senderismo como terapia en tu vida, cuando hablamos de senderismo, se nos viene a la mente la imagen montañas, paisajes hermosos y hasta, por qué no, alguna escena única. Y sí, es verdad. Pues también te voy a comentar que el senderismo es una actividad la cual es practicada de muchas formas, como por ejemplo deporte, reunión colaborativa y hasta social, porque existen muchos grupos con los cuales tú puedes tener interacciones y aprender muchas cosas. Además, esto lo practica gente que desea buscar ser altamente saludable, como también gente que desea escapar un poco de la ciudad o darse, pues esos momentos de relax. Fíjate, algo bien importante, a diferencia del deporte extremo, el senderismo consta de caminatas a un cerro, montaña, cerca de la ciudad o donde se puede acudir y además disfrutar, pues que es un deporte noble, es un deporte que no te exige tanto, pero a la larga te permite alimentar tus pulmones con oxígeno natural y es un convivio con la naturaleza, por eso es importante. Aquí en Monterrey tenemos lo que es el Parque Chipinque y el Parque La Estanzuela, así como también existen otros destinos a los cuales podemos visitar con paisajes 100% naturales. Existen también algunos otros cerros y podemos viajar al sur del estado o bien visitar Coahuila. También dentro de estos beneficios, pues vas a poder conocer más personas. Uno de los puntos también importantes con respecto a esta circunstancia que te voy a compartir es que el senderismo te permite también ver la vida de una manera totalmente diferente, pero eso ya te lo estaré platicando en mi siguiente cápsula. Espero que te haya interesado y pues nos seguimos escuchando. Muy buenas tardes, te ha hablado Adrián Rodríguez. Hasta luego.